Y la provincia de Santa Fe tiene la particularidad de ser la única en donde la ley de fibromialgia está reglamentada. Sin embargo, no se pone en práctica. ¿Y esto qué significa para las personas que padecen esta enfermedad? Que no pueden acceder a los medicamentos de la manera que corresponde, que no pueden acceder a tratamientos gratuitos, no están cubiertos, y muchos de ellos son muy caros y no pueden ser costeados por aquellos enfermos. Por eso, desde la Asociación Santa Fecina de Enfermos de Fibromialgia, aprovechan esta fecha muy importante que va a tener lugar mañana para reclamar la puesta en práctica de esta norma importante. Cada 12 de mayo se recuerda el Día Mundial de Concientización de la Fibromialgia. Esta patología afecta a una importante población del planeta. Se caracteriza por la elevada sensibilidad muscular, lo que genera intensos dolores en todo el cuerpo. Generalmente la tratan reumatólogos, pero permite un tratamiento multidisciplinario. Lo que nosotros hacemos año tras año, este es el quinto, ya que lo estamos haciendo, es visibilizar justamente esta patología que después de muchos años de lucha, conseguimos que el año 2019 se reglamentara la ley acá en la provincia, que es la única provincia argentina que la tiene reglamentada, pero lamentablemente no está puesta en práctica. O sea que ninguno de sus artículos se cumple, lamentablemente. Entre los principales está el artículo 4, justamente, que es que IAPOS tendría que reconocernos el tratamiento multidisciplinar, los medicamentos y las terapias alternativas, porque son la base también esencial, junto con el médico, de la recuperación de esta patología. Pero bueno, estamos en la lucha, ya iniciamos trámites con IAPOS, estamos en eso y estamos solicitando ayuda de la gente para que nos manden lo que estamos pidiendo para poder ingresarlo a IAPOS. Bueno, nosotros este año, nuevamente, igual que el año pasado, no podemos hacer visibilizaciones presenciales, por lo tanto, la más importante va a ser que, bueno, nos declararon de interés municipal por Valeria López de Alzar, también ella misma consiguió que el puente colgante nuevamente esté iluminado de azul mañana a la tarde, a partir de las 6 de la tarde, que vamos a hacer una escapadita, vamos a ir a mirarlo porque nos gusta y invitamos a la gente que lo vaya a mirar, no en conjunto, porque no podemos, pero bueno, pero ir a verlo, esta va a estar fabuloso. Mañana también a la noche va a haber una charla desde el SAR, de la Sociedad Argentina de Reumatología, porque nosotros somos parte integrante de esa asociación ya, de esa sociedad, a cargo del doctor Hoffman, que es un médico muy reconocido, especialista en reumatología y va a hablar de fibromialgia. Acá en Santa Fe nosotros vamos a pasar videos ya grabados de la doctora Bortolotto, la doctora Maleandi, que son ambas reumatólogas, tanto es vocera y asesora de ACEF, y nuestras terapistas que siempre nos están acompañando, la licenciada en psicología Belén Almirón y la licenciada en kinesiología Gisela Aquino. ¿Ha crecido el número de gente que hace consultas por esta patología? Muchísima gente hace consulta porque o recién está diagnosticado o recién nos conoce o empiezan a transitar esta enfermedad y no saben cómo manejarla. Ese justamente es el rol de ACEF, enseñarles a los que tienen que hacer, o sea, no dejar de ir al médico, que es lo principal, que el médico haga todos los estudios que tenga que hacer, porque lamentablemente no hay análisis, ni radiografías, ni resonancias que digan, tenés fibromialgia. Tienen que hacerlo los médicos descartando otras patologías y estudios que ellos tienen que, por supuesto, solicitar.